Exatlón México es uno de los programas más populares de televisión azteca, pues los retos y enfrentamientos que aquí se muestran mantienen al filo de sus asientos a los espectadores. Por esta razón, los televidentes no se pierden un solo movimiento de los competidores, además de que tienen a sus preferidos para ganar la competencia o simplemente se encariñan con algunos por su habilidad, destreza, talento o carisma. Una de las chicas de Exatlón que más ha llamado la atención es Jadmín Hernández, miembro del equipo rojo que ha logrado conquistar a miles de personas con su singular belleza. El cariño que el público siente por ella se puede ver reflejado en su cuenta de Instagram, red social donde tiene más de 54.000 seguidores, quienes no se pierden una sola de las publicaciones que realiza. En su perfil Jadmín Hernández de Exatlón suele compartir fotos y vídeos del reality show donde participa, de los viajes que realiza y de la convivencia que tiene con amigos y familiares. Sin embargo, Jadmín Hernández ha demostrado ser una celebridad preocupada por su público, por lo que suele compartir ardientes instantáneas en las que presume la espectacular figura que posee. Una de las fotos que más ha llamado la atención es donde la concursante de Exatlón aparece recostada en la arena, tiene un ajustado bikini verde y una gran sonrisa que ilumina su rostro. Feliz domingo, escribió en la descripción de la publicación que, hasta el momento, tiene más de 11.000 me gusta y cientos de comentarios, que elogian su belleza. Por esta razón, Jadmín Hernández sigue conquistando los corazones de sus fanáticos, pues siempre ha mostrado tener un cariño especial por ellos, además de que su carisma y sencillez salen a relucir siempre. ¿Qué opinas sobre Jadmín Hernández? ¿Crees que ella pueda ser una de las ganadoras de Exatlón México? ¿Piensas que es atractiva?